Dale No te escucho, no te escucho y me río mucho Dime lo que quieras decirme Tablet, señorito del diablo No me toques la polla Y vete pa'l infierno Un segundo y ya te mato No te preocupes compañero, tengo pila para el rato Joder, no crees en mí, a mí me la come ¿Qué quieres que te diga que el de eso te desplome? Joder, tú báilame, arrímame, cómeme ¿Qué quieres que te diga vendré y te mataré? Joder, y sin guadaña yo te corto el cuello ¿Qué quieres que te diga que yo un cosito atropello? Joder, te paso por encima el puto de Soner, tío Aquí se sume a la tarima, hermano, ya te dejo fino Viene a vacilarme el que no es alicantino ¿Qué quieres que te diga tío? No, no puedes con mi clase Soy el puto de esos fluyendo sobre la base Claro que me lo invento ¿Qué quieres que te diga? Te caliento, joder, que en un momento Señame el culo A mí me la chupa ¿Qué quieres que te diga que? ¿Qué? Que alguien le escupa Joder, y ya lo sabe yo Si quieres te hago un calvo Soy el puto de esos fluyendo más rápido Que el puto talgo, joder Yo voy como un tren ¿Qué quieres que te diga? No lo sabe y lo hago bien Voy directo a tu sien ¿Qué quieres que te diga? Dígate taladro Soy el puto de esos fluyendo cuadro, cual cuadro ¿Qué quieres que te diga? De rango ya Soy el puto de esos se te cae Resuelto mi paranoia Va No sé qué más decir ¿Qué quieres que te diga tío? Voy a deprimirte, hermano No vas a poder dormir, joder Pásate este lip-sir Una cervecita aunque sea ¿Qué quieres que te diga? El puto de esos te estropea La cara bofetada ¿Qué quieres que te diga? Yo suelto mis farrafadas Poco a poco ya me canso, tío Eres como un ganso Mira, mira Yo no soy un MC, tío Me hago en peace en tu nariz Chúpamela A ver, a ver, a ver De primera De primera Que eres feo Que te diga tío En tu boca me meo ¡Sóra, espera! Hagámonos una foto A ver que eres feo Escúchame Yo eres bajito No hace falta que te agaches Puedes tomarme el pito De aquí a dos metros Y si quieres Que quieres que te diga Yo tendré 10.000 mujeres Y pa' ti ni una El puto de esos te estropea 10.000 mujeres 10.000 mujeres 10.000 mujeres ¿Dónde están las mujeres? Joder, cállate que ya rayas Coño, no sé qué más decir Que el puto de esos va a destruir Aquí estamos tú y yo solitos 10.000 mujeres 40.000 mujeres